¿Cuál es la voz oficial de la autoridad? Pues la voz oficial en este caso es de que no hay ningún documento oficial, no he tenido ninguna instrucción, no he tenido ningún comentario de mis superiores de que vaya a haber alguna actividad de ese tipo. Que la gente no se deje sorprender, que esté solamente atenta a lo que son los comunicados oficiales que hace el gobierno del estado, pero hasta ahorita en la oficina fiscal de Matamoros no tenemos ninguna información al respecto. ¿No se podría dar este padrón para autos americanos entonces? Desconozco si se puede o no se puede dar, pero no tengo ninguna información, hasta ahorita no hemos tenido ninguna reunión, no ha habido ningún comunicado de ninguna especie de que se esté pensando siquiera que este tipo de trámites se puedan dar. ¿Cuál es la oficial ahorita, los descuentos? La oficial ahorita son los descuentos que el gobernador de Tamaulipas, el licenciado Cabeza de Vaca autorizó en apoyo a la economía familiar.